¡Suscríbete al canal! ¿Puedes escapar de mí? ¡Una hamburguesa! ¡Una hamburguesa! ¡Me como esa hamburguesa! ¡Sí que corre esa hamburguesa! No puedo alcanzar esa hamburguesa. ¡Uy, cómo corre! ¡Hamburguesa! A ver, que te quiero ver, hamburguesa. Mira cómo escapa de rápido. Vale, empecemos. Vale, a ver, vámonos. ¿Sabes que no te das tres cuentas? ¿De qué? ¿Has visto que la gente no haya tan casi de día? Sí. Hace mucho, señor. Vale, eliges esta. Vale, esta para ti, pues yo me voy a la otra. Vale, ¿de qué va esto? Pues tenemos que llenar de bombas, las calabazas. Yo una, el otra, y quien lo explote mejor, gana. Bueno, para ganar, tiene que desaparecer, ¿eh? O quedar menos lo que. Una cosa y apreciaste dos. ¿Qué? ¿Te gustan las fresas? Eh, muy poco. Ah, vale. ¿Por qué? Porque en este pack de aspectos estaba de gratis la hamburguesa y la fresa. Ah, la hamburguesa. Vale. Pues a ver, ¿cuánto le ponemos? ¿Un minuto? Un minuto. Sí, un minuto, porque esta calabaza es más dura. Tiene bloques de hormigón. Pero, bien. Es que, espera un momentito que voy a tener que quitar un poquito. No pasa nada. Porque si no, no me va a dejar poner un poquito de TNT. Quita el tallo. Vale, ya. Ya con esto sería bastante. No, pero abajo no hace ni falta. Mira, la mía está encima de la tierra. Vale, a ver. A ver, calmillón si mal. Vamos a controlar. Pues, tres, dos, uno, y comienza. ¡Espare! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A quién le gusta la calabaza? A mí me gusta. Yo nunca la he probado. Está muy buena, ¿eh? Me encanta. ¿Sabes que si esto parece una pared la calabaza? ¡Por el pelo, por el pelo! O como se llame. Por el pelo. Mira, a ver, si te ganas la... Una cosa. ¿Qué? Si yo te gano estarás por... estarás sin casa. Y si tú me ganas, te comerás a mí. ¿Me comeré la hamburguesa? Sí. Vale. Pues me parece bien. Y como me comas, te pondrás gordos. Guasca, ¿has visto cuántas CNT le ha puesto? Y dos, uno, y... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! A ver, a ver, espera que vaya a chequear la tuya. Mira la mía por arriba. Mira. Está llena de calabaza, ¿eh? ¡Uy, la cara también! Mira la mía, mira la mía. ¿A ver, la tuya? ¿Qué te parece? Me parece como una momia. Está muy chuli, ¿vale? ¡Ay, qué te pasa es que ya llega el Halloween! El Halloween falta poco, ¿eh? Las calabazas de Halloween, ¿vale? ¡Dale, me echa la tuya! ¿O le doy yo? Tú, porque yo no tengo mechero. Vale, vale, vale. Mira, mira, alejate un poquito. ¿Aquí está bien? Eh, vale. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, hamburguesa, que te deshace! ¡Oh! ¡Oh, pero qué! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! No prendió la mía. ¿Desapareció? Sí, desapareció la mía, la tuya. A ver, a ver, espérate, espérate. Vamos a ver. ¡Oh, ha desaparecido, ¿eh? No quedó nada. ¿Por qué es raro? ¿A ti qué te pasó? ¿Por qué? Porque iba demasiado rápido. A ver. Vamos a ver. La mía. Alejate, alejate un poquito. Vamos, vamos, vamos calabaza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Desapareció? ¡No! ¿Por qué siempre me quedan bloques? ¿Sabes qué? Me dijeron que ya te puedes comer a mí No puedo quemar esa hamburguesa Qué mal, oye, de verdad siempre me quedan bloques, mira, dos Porque estoy recién salido del horno Vaya, 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 vale pues Te toca echarme mecha a mí El castigo ¿Ah, el castigo, Cece? Claro Ah, y me das el mechero porque yo no tengo A ver, toma, ahí está Vale Vamos Aquí Vale Mírame, mírame, mírame No me has elevado Vale, yo a ti, yo a ti dame el mechero Vale Toma A ver, a ver, súbete arriba, súbete, súbete Bueno Vale, aquí ya basta Vamos ¡Oh, me elevó, me elevó, me elevó! A mí, a mí no me... Pero qué Vamos, una más, una más ¿Sabes qué? ¿Qué? Que mira No, eh, no está en modo volado y me dejó aquí Vale, sube, sube, sube Bueno pues, así nos despedimos señores Voy a hacer como un puentecito hacia allá Sube, sube, sube Vale ¡Ay, no, no! ¡Oh! ¡Eh, eh! No te dio tiempo, a ver, ven Una más, una más A ver, espera ¡Mira, vamos! Sube, sube, sube Ahí Vale Mira, un diamante Vale pues, ya está Hasta el próximo video señores Muchísimas gracias ¡Alta! ¡Oh! ¡Ay, se ve! ¡Me caigo y no me elevé! ¡Qué raro! Se enciende la TNT y me quedo abajo Vale Y Gracias.